Muy buenas tardes, dignas autoridades de acá de la Ministeria de Polora, señor Otimite Góbrado, señor presidente de Tupre, señor Centrado, dignas autoridades todos, señores de Achachi, ingenieros, y dignísimos usuarios de acá del proyecto Mi Chacra Emprendedora de Foncodes. Con Foncodes ya vienen trabajando, venimos trabajando desde el año pasado, estamos en primer año y hemos firmado un convenio entre Foncodes, la Municipalidad de Polora y la comunidad, representado por Buenos Aires, Santa Rosa de Michojo, San Miguel de Nuevo Horizonte y Tupac Amaro. De los cuatro salió un núcleo ejecutor central, del cual tenemos acá presentes a nuestro presidente del núcleo ejecutor central y también a todas las autoridades. Foncodes les trae el saludo de nuestra ministra de MIRIS, el saludo de la jefa nacional de Foncodes para todos ustedes. Y al mismo tiempo trae el trabajo para ustedes y trabajar en vuestras viviendas. Con este proyecto tenemos el segundo concurso de esta fecha. Igualmente ya tenemos previsto y está en cartera de aprobación en esta semana, es lo que vamos a entrar a vuestros hogares con lo que es Cocinas Mejoradas. Eso está listo para aprobar, espero que a la vuelta de acá ya estemos aprobando y tengamos cocinas para los 400 usuarios de acá, de los cuatro núcleos ejecutores en pólvora. No me queda más que felicitarlos a cada uno de ustedes, ¿no? Y a los grupos de interés por este trabajo que vienen realizando y quiero ver los negocios y que ganen los mejores, ¿no? Para eso agradecerles a nuestro jurado que tengan un buen trabajo hoy día, porque de ellos depende lo que califiquemos. Ya tenemos un negocio que hemos llevado el año pasado, no, en el mes de febrero, ya está trabajando y ahora van a trabajar. Gracias a ustedes, gracias al jurado y muchas gracias a todos ustedes de acá de Nuevo Horizonte. Muy buenos días. Nuevo Horizonte, Tocache, Perú. Ya declaramos sin alguna hora de ahí. Las palabras de nuestro asistente con Jode de Huánuco. Muchas gracias. Bien, entonces, se ha hecho el saludo. Ya conocemos a nuestro representante de la zona de Huánuco. Ahora vamos...